Bienvenidos de nuevo a Sportphysic Cartagena, una nueva jornada espectacular, pero hemos empezado fatal. Aquí el amigo José y yo hemos salido a las 4 de la mañana, hemos intentado pescar los calamares, ha sido un fracaso total, hemos hecho un curry, más de 20 millas, fracaso total y por último unos amigos nos han dejado unos calamares y hemos estado pescando a tres rudes, así que no te pierdas el resumen que vas a flipar. Pues aquí empieza nuestra jornada de Curricán costero, Curricán costero intercalando Curricán de altura, buscando una pieza de suerte, porque no hay por dentro ni por fuera vida. Comenzamos con esta Yozuri blanca 110 milímetros por una banda. Una Yozuri que ya sabéis que está dando muy buenos resultados. Esta otra Yozuri de 130 que va por la misma banda en alto. Y la bajaremos con esta pinza de goma para evitar líos y más que nada para bajarla un poquito más, ya que esta va más cerca que la anterior que habéis visto. La bajamos un poquito más y probamos diferentes alturas. Por el centro, vamos a meter un pulpito en superficie con su excitador, ya que la mar está muy muy parada después del temporal que hemos tenido. Así que excitador con pulpito asesino por el centro. Esta que ya sabéis que nos falta en nuestra jornada de pesca. ¿Por qué nos falta? Sabemos que es muy eficaz para las agujas, para las yampúas y para los atunes. Así que esta va a ir por la banda contraria a la Yozuri blanca y roja. Y esta otra Yozuri de River 3D nueva en la caja. Así que para buen espectáculo de color. A ver si lo toma y tenemos suerte. Aunque en esta jornada teníamos muy muy poca vida. En esta jornada nos vamos a quedar con un paseo espectacular. y unas imágenes muy bonitas que veremos antes de irnos a hacer Terrues y el Louji. Pues fijaros, muchos me preguntáis ¿Qué velocidad lleva? Pues con los señuelos que hemos montado, principalmente las Yozuri, no dan más de 6 y 6,2 nudos. Así que estamos caceando a 5,5 o 5,6 nudos. Y fijaros el recorrido. La pesquera de calamares en el esconde cabotinosos. Y esta es la línea que hicimos durante todo el día. Unas 45 o 50 millas fácilmente. Fijaros que amanecer más bonito. En otras ocasiones, antes de que el sol esté a esa altura, hemos tenido picadas. Así que estamos dándole caña. Pero no se ve nada, nada de vida. Ni pájaros, ni nada. Absolutamente nada. A continuación, de camino a la zona del Tiger Lou, nos encontramos estos simpáticos delfines. que he querido ponerlos para que los disfrutéis con nosotros. Ya veis que hasta los delfines estaban un poco para ellos. Ya os estaréis preguntando ¿Qué estábamos haciendo al lado de esta embarcación? Pues muy sencillo. Viendo el bolazo que llevábamos al Curricán, le pegamos un toque al amigo José y compañía. Y nos dejó un poquito de cebo para usar a Ted Rubén. Aquí viene nuestro amigo José Luis con el cebo que nos han dado unos cuantos calamares patagónicos. Y vamos a solucionar la jornada en un periquete con estos calamares. Bueno señores, os voy a dejar con el audio original de la jornada, ya que en esta ocasión estamos a motor parado. Se escucha perfectamente nuestros comentarios y demás. Y así que nada, vamos a ver las marías y vamos a ver las capturas de esta jornada. Deciros que estuvimos una hora escasa pescando en la zona, ya que yo tenía cositas que hacer y mi compañero también. Y teníamos que estar en casa prontito, prontito. Pero bueno, decidimos echar aquí un ratillo con los compañeros Juan, José Luis y compañía. Y bueno, no se dio nada mal el ratillo que estuvimos. Esas cositas que me gustan. Un like, un comentario y hasta la próxima jornada. Ah, por cierto, se me olvidaba. Si queréis conseguir algún señuelo de Yozuri, estos Terrube o cualquier otra cosa, en la descripción del vídeo tenéis enlaces directos para así apoyar el canal. ¡Tirale! 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 ¡Macho, tírale! ¡Está clavado, tío! ¡Está clavado! ¡No te has clavado! ¡No te has clavado! ¡Pero es un mamú, pero es un pecavono. No es un mamú, pero un pecavono. No es un mamú, pero es un pecavono. ¡Fuera! ¡Un gallito! ¡Un gallito! Mira, a ver. Estos guapos, ¿eh? ¡Tú estás bien! Este es pequeño Este es como tuyo Puta, ya te abro de acá, cabrón, ¿eh? Esto no tira. Si tira, pero no. Este lleva adorado ahí. Este es guapo, ¿eh? ¿Eso es grande? ¿Eso es que desearme? No, 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 no. ¡No! ¿Eh? ¡Tírale! Vale, vale, ya está. ¿Qué es la vaga? ¿Te vale o no? No, ¿qué te dice? No pare, no pare. No pare. Este es un parco. No le tires más, baja la caña, si la caña no la subas, porque si no tienes tu recuperada, si tienes la caña así, el pesca bien para arriba, luego la recupera, tú la caña así, que te pierdes tensión, la subes, pero la caña así, ¿qué haces? Yo creo que no pesque, eso para empezar, pero para eso no lo digo a pescar, pero no sé si no, pensé que funciona. Segunda picada, de la pulga, en un momento, mira ahí viene un parquete. Esto es de los ferrovines médicos. Esto es de la marea que hay, de los pitillos. Este es guapo Este si Este es gordo Pulga 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 Música Ya sabes, tengo la mía ahí, mire. Tengo un grado de Pedro. Espérate para atrás, cabrón. ¿Por qué? ¿Tú te has tirado? Tengo un grado de Pedro. Míralo, un gallito. No me decías que no, cabrón. Este dice que es mío. Otro gallito. Otro gallito. Otro gallito. No, Dios, por favor, no. ¡No! 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 No, 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 no. Esto es Pargo, Pargo, Pargo. 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 ¡Oh! 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 ¡Qué bueno! Esto es más grande que el Dante. Este se ha ido. ¡Guau! Esta es la curva de la felicidad. Esta es la curva, ¿no? ¡No! 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 Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Es bueno. Un gallito. Para mi nena. ¡Gallo! ¡Otro gallito, Pedro! ¡No te lo puedo preguntar! La juera sí mismo que más he notado yo ahí... Puede ser. No, aquí no se lo va. ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!